La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, atiende uno de los grandes retos en la educación, que es el de brindar el servicio educativo a las personas de 15 años o más que por diferentes razones no tuvieron la oportunidad de recibir una educación escolarizada. Esta situación se convierte en un rezago educativo significativo que afecta el desarrollo de las personas, la vida laboral y el bienestar en general de la población del Estado de México. Una de las problemáticas que más afecta el desarrollo de las personas es quizá el no saber leer ni escribir. En este sentido, la alfabetización cobra vital importancia. Desde la visión de la UNESCO, erradicar el analfabetismo es un aspecto central de la educación base para todos y fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o DS, a nivel internacional establecido en la Agenda 2030. Lo anterior está considerado por el Gobierno del Estado de México en su Plan de Desarrollo 2017-2023, donde impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de estrategias y consensos para la solución de las demandas sociales, que determinan garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad, como detonante del desarrollo integral de la persona. Al conmemorar hoy el Día Internacional de la Alfabetización 2022, se refrenda el compromiso de impulsar acciones y hacer un llamado a todos los agentes del ámbito educativo y de otros sectores sociales respecto a la educación de adultos, para mantener firme la deuda social que tenemos con la alfabetización y centrar la atención en las personas más vulnerables para proporcionarles no solo las competencias básicas, sino también las claves para desenvolverse mejor en el mundo contemporáneo. No puede pasar inadvertido para la política social que impulsa al gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, los beneficios que acarrea esta cruzada altruista entre las familias a las que pertenecen los jóvenes y adultos que hoy reciben su certificación. Es otra manera de fortalecer el núcleo familiar, al que el gobernador del Estado le ha asignado y le sigue asignando un papel de primer orden en las políticas sociales al amparo del pilar social Estado de México, socialmente responsable, solidario e incluyente. Decisiones firmes, resultados fuertes.